Muy buenas, chicos y chicas, yo soy Enderman9904 y el día de hoy a petición de... Esperen, ¿quién fue el que pidió este video? Bueno, ya que importa. El día de hoy a petición de un usuario random de internet, vamos a estar hablando sobre el Meraxes Gigas. Así que bueno gente, no me enrollo más y vamos de lleno con la intro. El Meraxes Gigas es una especie de dinosaurio terópodo carcarbontosaurido que habitó en Sudamérica desde unos 95 a 93 millones de años. Y fue descubierto en la formación Wingull en la Patagonia Argentina. La única especie que se conoce de este género es Meraxes Gigas, cuyo nombre significa Gran Dragón, en honor a una serie de novelas llamadas Canción de Hielo y Fuego. Sus primeros restos fueron descubiertos en el año 2012 y fue descrito formalmente como Meraxes Gigas en el año 2022. El holotipo de esta especie es bastante completo y entre sus huesos podemos encontrar las dos patas, el fémur, vértebras de la cola, una pata frontal, varias costillas, fragmentos de la caja toráxica, vértebras del cuello y un cráneo bastante completo. Esto ha aportado mucha información a los paleontólogos de cómo pudo haber sido la anatomía de otros carcarbontosauridos más grandes y menos completos, como por ejemplo el Giganotosaurus. Como dato curioso, los brazos del Meraxes Gigas son bastante cortos, no solo en comparación a su cuerpo, sino también en comparación a otros terópodos y carcarbontosauridos de su misma estatura, lo cual reafirma la creencia de que los dinosaurios terópodos fueron evolucionando para tener brazos más cortos y cabezas más grandes. Y también, gracias a que el holotipo es bastante completo, podemos estimar de mejor manera un tamaño para este dinosaurio. Así que lo más probable que en vida este dinosaurio haya medido entre 10 a 11 metros de longitud con una altura de unos 3 metros y un peso que estaría oscilando entre 4.2 a 5 toneladas. Esto lo haría rivalizar directamente con otros dinosaurios terópodos bastante grandes, como por ejemplo el Torbosaurus y el Saurophaganax. Como curiosidad, el Meraxes Gigas es actualmente el dinosaurio más longevo del cual se tiene registro. Para que se hagan una idea, el dinosaurio más longevo anteriormente era Scotty, cuya edad estaba estimada en unos 30 años hasta el momento de su muerte. Bueno, debido a diversos estudios que se le hicieron a los fósiles del Meraxes Gigas, se llegó a la conclusión de que este dinosaurio tenía una edad de unos 40 años hasta el momento de su muerte. A este dinosaurio le tocó coexistir con Abelisauridos como el Scorpio Venator, Sauropodos como el colosal Argentinosaurus, y con su primo contemporáneo, el Mapusaurus. Debido a que el Meraxes Gigas fue descrito hace relativamente poco, a la fecha de publicación de este video, todavía no ha existido ninguna reinterpretación de este dinosaurio en los medios convencionales como podrían ser series, películas y videojuegos. Eso sí, a pesar de su, entre comillas, poca popularidad, este dinosaurio ha sido bastante bien representado en la cultura popular, gracias a los últimos descubrimientos. Hemos tenido muchos palibartes bastante buenos sobre este dinosaurio, e incluso figuras coleccionables. Pero de todas formas, quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios que les pareció el video de hoy. Si les gustó, si no les gustó, si me faltó algo por comentar, quiero que me dejen todo aquí abajo en los comentarios. Tampoco olviden comentar qué clase de criaturas prehistóricas les gustaría que mencionara en la siguiente dinopedia. El comentario con mayor cantidad de likes será el siguiente en aparecer en las dinopedias. Desde aquí le mando un cordial saludo a Ruth Yepes y a Taimi Matute. Además de que también le mando un cordial saludo a todas aquellas personas que dejaron sus comentarios en mis anteriores videos. Y sin nada más que decir, gente, yo soy Enderman9904 y nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.